¡Ay! ¡Qué mal se me da jugar al billar! Buah, tendré que aprender Eh, voy a aprovechar y voy a dar una vuelta por el pueblo Igual me voy al bar de Knuckles a tomar algo, sí Aunque nunca está Bueno, voy a pensar que sí que está Porque el otro día, a última hora, sí que estaba Así que supongo que estará, porque si no, no estaría estando Vale Knuckles, estás fuera... ¡Hombre Knuckles! ¿Qué tal? ¡Hombre, sabe! ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo te va, amigo? Bien, 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 bien Ah, últimamente estás mucho en el bar, ¿eh? Sí, la verdad es que he decidido Cambiar unas cositas en mi vida Y ahora estoy en el bar, porque es mi bar Y si no fuera mi bar, no estaría en el bar Pero como es mi bar, digo, bueno, pues voy a estar en el bar Ya, ya, pero bueno, en plan, ¿te encuentras bien y todo eso? ¿Eh? Gracias por preguntar, nadie me lo pregunta nunca ¿Qué te pasa? Knuckles, ponme una cerveza Knuckles, ponme una copa Pero nadie dice, Knuckles, ¿cómo estás? Knuckles, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien Ah, bueno, pues ya está, importante entonces Sí Bueno, pues nada, me voy a dar una vuelta por el pueblo a ver si veo a Sonic o alguien por aquí Que hoy no tengo nada interesante que hacer Si quieres tengo enganchado unas manos después a la noche ¿Estás bien? Sí Este Knuckles siempre igual ¡Hombre, Sonic! Hola, hola ¡Sonic! ¿Que yo iba a tu casa? ¿Venías a mi casa? Pues claro, vamos juntos a mi casa ¡Qué tonto! ¡Qué despiste más tonto, eh! Vale, vamos para mi casa ¡Me encanta mi casa! ¿A ti te gusta mi casa? ¡Mi casa increíble ya! ¡Hombre, a ver! ¡Me gusta! ¡Ah, pues no tengo en mi casa! Me gusta más la mía, Sonic Pero bueno, en fin Bueno, bueno Pasa, pasa, pasa tranquilo Como si fuera tu casa Mi humilde morada que no es morada Ah, ¿aún sigues tocando el piano? Sí, por favor Tengo mi grupo de música de banda De música de grupo Ah, qué guay, qué guay Oye, ¿sabes qué? Te falta una cosa muy importante ¿Qué falta, Shadow? Te falta Pantumaca Isaías tiene Pantumaca Oh, Pantumaca de Isaías, la verdad Ah, ¿ya lo has probado? Eh, a veces sí, a veces no En verdad está muy rico Pero bueno Eso, que tienes que ponerte Pantumaca Que si no yo vengo aquí Estoy triste, ¿sabes? Vale, pero verás Es que a mí el Pantumaca No me va mucho ¿Por qué? O sea, mejor vete tú con Isaías, ¿sabes? No, pero a ver, Sonic Tranquilo, hombre No pasa nada Eh, sí, no Yo me voy a dormir Salud Vete tú con Isaías Por nada, me voy con Isaías Que seguro que me ofrece Un buen Pantumaca Ay Pena que viva tan lejos Ah, no, si vive aquí Soy tonto yo Toc, toc Uy, está abierto Oh ¿Qué hace? Uy, hola ¿Cómo estás? ¿Tú te ve? ¿Cómo estás? Mal, ¿y tú? Ya, oh, oh ¿Puedo? Alpen, tú me cae Sí, ¿puedo? Ah, dale, dale Sí Vale ¿Qué es eso? Que no sé No sé qué me ha pasado Que me he sentido Un poco Que de... Eh, no sé Sí, ¿qué es Pantumaca? Ah, algo más ¿Qué es algo más? Mmm No, venía a comer un Pantumaca Pero me ha echado un poco para atrás ¿Eso qué te pasa? Es que No, tengo Tengo el... Tengo el... 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 Y ha dicho Hosti, tú Eh, qué mejor que comer Pantumaca Para mejorar eso Sí Me he dado un Pantumaca Está muy bien Sí, bueno ¿Qué te cuentas, Isaías? ¿Cómo te va todo? Ah, muy bien ¿A ti qué tal te va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué va todo? Mi querido amigo ¿Qué te pasa, Isaías? Todo bien Ah, es que tú a mi Dios Eres hombre ¿Cómo? Hombre No hombre 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 de sombra De shadow Hombre ¿Qué me dios? ¿Qué me ha contestado? Nada, tranquilo Que no nos pasa en este momento ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasáis a ellos? Está muy raro, tío Bueno, en fin Es igual Esto se soluciona De otra manera Ja, ja Ah, no, espera No me apetece la casa Amy, la verdad No quiero encontrarme Con lo de siempre No, mejor me quedo en mi casa Viendo la tele Tranquilamente Ahí estamos A ver si echan algo ahí Porque la verdad Es que A ver ¿Qué es eso? Madre mía Vale A ver si echan algo aquí ¿Eso es un intento De tocar la puerta? ¿Ey? ¿Quién es? ¿Hola? Buenos días por la mañana ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Quién me hace yo? ¿Qué? ¿Sí que? ¿Sí que decir que? A ver ¿Me dejas pasar tu mir de morada? No, no, pues No, pues ¡Eh! 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 ¿Cómo eres? ¡Eh! ¡Para! Es verdad Tienes un aire a Matías ¿Qué te piensas tú? ¿Qué vas a tú? ¿Quién eres? ¿Soy Shadow? ¿Tú quién eres? ¡Ah! Tú eres el famoso Me encanta de conocerte Sí, sí, sí Escúchame, chica Momento, relájate un momento Dime, dime ¿Qué me vas a contar tú, Shadow? ¿Quién eres y por qué ¿Y por qué estás aquí? Ah, que he venido Porque me han dicho Que es un chico Muy guapo Muy apuesto Por aquí Por la ciudad Y yo voy a conocerle Ah, debe ser el tal Sonic Tan famoso Siempre él ¿Yo? Sí Más rico que el potaje en verano Más rico que tocar las castañuelas Más rico que la fiesta Bueno, eso no, la verdad Porque una buena fiesta Donde me la pongan Que se quita lo demás ¿Y qué haces tú en el pueblo? ¿Qué haces aquí? O sea, no entiendo Pues venía a buscarte Y yo sabía que soy un arma libre Y yo busco, pues, mi pareja Busco un chico que se satisfeca Porque yo soy muy semoé Yo, aquí donde me ve Yo soy muy semoé Y pago un placer mami Pues, cuidadico, eh O sea, cuidadito Entonces, pues, voy a ver Shadow esta vez A ver, eres un poco mindundi Pero, ¿qué vamos a hacer? Arrogaremos, tranquilos Arrogaremos Oye, tú no serás familia de Matías, ¿no? Que voy a conocer Matías Ah, Matías, sí Bueno, me suena Es que, sí, estuve con él Porque yo he estado con todo el mundo Porque la verdad es que soy un poco fresca, ¿no? Un poco suelta Pero no pasa nada Yo me lo respetaba Es que tenéis un parecido Bastante parecido, ¿eh? Muchas gracias Me lo dicen mucho Pues es mi primo, fíjate ¿Es tu primo? Sí, sí, estuve con él Pero si él es argentino Y tú eres andaluza Es que, sí, pero Cositas que pasan por el mundo O sea, él viaja Yo viajo Todos viajamos Ah, pues mira Ven, que te presento a Sonic Ah, pues muy bien Pero yo no quepo por la puerta Ya no puedo salir Una vez estrado No puedo salir Lleva mal a la cama Que tengo una gana De echarme un asiento Que flipo No, pero Es que quería presentarte a Sonic De verdad ¿Para dónde te vas? Sí Pues no entro tampoco Es que la dieta últimamente No pasa nada Tira la pared abajo Da igual, hombre La dieta últimamente Me la ha pasado Por el chumino Están los tíos Vale, pero Vale, vale Oye Es que el potaje Está muy rico ¿No has probado Tu un buen potaje? No sé lo que es el potaje En la giralda No, nunca he probado eso Pues muy rico que está Oye, que estilo Tienes pandar, ¿no? Sí, es verdad Es que yo ando así Mira, te doy aquí dos huertas Mira, puerta pa' aquí Huerta pa' allá Ya me he cansado Vamos a dormir Mira, este es Sonic A ver si está en casa Y te lo presento ¿Y ya? ¿Qué va a hacer este Sonic? Esto es una casa No, pero ¿Te llamabas la casa Sony? No, hombre Ven aquí Yo la única Sony que conozco Es la Sony Play Station 1 Que es muy guapa Esa consola La jugaba ahí con mi primo Hermatía Y con Con esa gente Sí, mira Uy Y yo te he dado la puerta abierta Este no le tiene miedo a robar Este La estrella de mi vivienda Viviría bien, ¿eh? Hostia Puede Puede pasar, ¿eh? No, no, no ¿Qué dices? No Oye, no tenemos nada que ver Vale A ver si pasamos aquí Aquí estamos Vale Mira, tiene un piano y todo ¿El Sonic? ¿Dónde está? La Play Station es a otro Igual está arriba Ay, pues, no Buah Se ve Oye, mira Este es el baño Qué chulo, la verdad Esto se lo ha construido Me gusta Tiene un diseño muy vintage Sí, creo que Matías Ha echado una mano A construir todo esto ¿El Matías? Bueno, sí Pero, sí Y luego hay otro chico Bueno, ya te los presentaré Te vas a... Sí, pero hay mucha gente Tú tranquilo Que yo los conozco a todos, ¿eh? Yo he recorrido el mundo Tú aquí donde me ves Yo he estado En diecientes Países diferentes Vale Escúchame ¿Tienes pensado Quedar de mucho tiempo En el pueblo? Yo, pues, no sé Lo que me ofrezca tú Es... Tú Hombre, yo estaba pensando A ver, era un chico muy guapo Las cosas como son Debía destrozar Entonces, pues, lo que tú veas Pero me vas a destrozar ¿En qué sentido? Esta cama es muy pequeña Aquí yo no duermo Nada, es que... Aquí mis cuarenta y nueve horas de fiesta No me las puesta ¿Cuántas? Además tiene despertador ¿Cómo es eso de despertarse con despertador? No, no, no Te despiertas No, no, no Te despiertas El zorro del verano Y todavía Estamos en invierno Oye, estaba pensando Que ya que tiene ducha Y yo no ¿Te quieres duchar conmigo? Pues venga Ponemos esto Y... ¿Qué me dices? De momento no quiero conocerlo También te lo digo Oye, entonces has dicho Que estás soltera Yo, claro Estar soltera está de moda Como dice el conejito malo ese Eh... Oye, hablas cosas muy raras No te entiendo No sé de qué me hablas Escúchame Nosotros conocemos a... Porque no tengo personalidad Porque aquí donde me ve Yo hago lo que dice todo el mundo Porque es una desgracia Vale, pero... Yo solo conozco... Bueno, aquí en el pueblo Solo conocemos a Eggman Medfields y poco más Sí, esa gente Pues yo los conozco a todos Tú tranquilo Que yo los conozco a todos Oye, sin más rodeos Me das un beso ¿Quieres que te dé un besito El... Pero... Eres muy alta, eh? Ah, pues sarta Sarta que te voy a comer Toda la hora A ver... ¡Jua! 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 Oye, que no se entere nadie Del pueblo, entonces No se va a enterar nadie Venga, tírate abajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, ¿qué haces? No le ha robado la casa a Sonic ¿Necesitera? Si viene Sonic Se enfadará un montón ¿Qué? Se va a enfadar ese Si es azul ¿Y qué? Pero se enfadará... El azul no se enfadará El color del enfado El ron Además ahora ha sacado una peli Así que cuidado con él Bueno, yo también tengo una peli ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Cómo se llama la peli esta que yo grabé? Espérate que me acuerde Es tu peli, ¿no te acuerdas? Donde salgo yo y luego hacer un señor Yo le digo al señor ¡Ay, sí! ¿Qué haces? ¿Me ha olvidado? No sé No pasa nada Que yo tengo una firmografía Que ni en Almodóva Ah Yo aquí lo debe ver Soy Shika Pero no me llamo Shika Porque sea ¿Sabes? Porque sea mi nombre Yo soy Shika Porque soy una Shika Almodóva Yo gane un Oscar Un Goya Un Gami Un Emi Y un Zomi Oye Mira Que no te importe Pero entre que no te entiendo mucho Y yo Que ya me ha pensado Ya nos tenemos que cazar ¿Eh? Que ya nos tenemos que cazar Mira El anillo No, 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 no ¿Qué dices? Sí, sí, sí Venga Que no, que no Que no Pero tú estás No, no, no Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No, no No, no, no 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 Uff ¿Dónde me he metido? Madre mía Pero esta gente está mal de la cabeza Pero No entiendo Si ya no entendía el pueblo Es que no lo entiendo nada En fin No, no, no Y me ha dejado la puerta Y me ha dejado fuera Que es el que fallo más tonta Toma en por saco Uff Vale Aquí dentro no me encontrará Ahí está Vale Wow Wow La gente está mal de la cabeza Madre mía Tengo que hablar esto con Sonic Y que me dé una explicación De todo esto Pero esta tía está Está un poco mal Wow Sí ¡Choco! ¡Choco! ¡Qué estuque en el bañuqui! ¡Ay! ¡Qué bien, Chocin! ¡Estamos esperando, ¿verdad? Ay, pues aquí te tienes que... ¡Ay, ay, ay! Te faltan muchas cosas aquí para decorar en el baño, ¿no? Sí, Elías Sí, tienes que venir a decorarme todo esto ¡Uff! No me trae muy buenos recuerdos Pero sí Bueno, me voy a dormir, ¿vale, Elías? Venga, ay, va a dormir ¡Me encanta dormir! ¡Oye! ¿Has visto la chica que estaba arriba? Ay, pues no, no he visto a nadie ¿Ah, no? No, yo he venido aquí y he dicho Ay, pues venga No, pues nada Pues me voy a dormir Vale, cualquier cosa me avisas ¡Claro, sombritas! ¡No, no, chepitas! Yo te la ropo ¡Mua!